¡Evadiendo mi caballo! Ay, ojalá me deje. Bueno, vamos a ver qué pasa. Mi amorcito. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué necesita mi alma? Ay, ¿puedes venir un ratito, por favor? Sí, mi reina, dígame. ¿Qué necesita mi alma? Pero así no, no puedes dejar un ratito tu caballo y venir a sentarte conmigo. ¿Es algo muy importante o qué? Sí, Erick, sí, es algo muy importante para mí. Ok, pues, ahí voy. Mira bien, arrímate aquí a la sombrita. Ok, bueno, reina, me encantó el rosario que me mandó tu mamá, ¿eh? Y a ver, pues, ¿qué traes ahí? Mira, quiero que veas esto. Mira qué aretes tan bonitos. ¡Wow! ¡Qué bonitos están, eh! ¡Mira! ¿Y por qué no te lo pones o qué onda? Bueno, sí me los voy a poner, pero es que te quería decir algo. ¿Y luego, pues? Sí, pues, es que de esto te quería hablar. Pues, mira, estos aretes son hechos en México. Mi prima, pues, tiene su negocio. ¿A poco ella los hace? Sí, ella los hace. Bien hechos, ¿eh? Y, pues, tú sabes que yo desde hace mucho tengo ganas de hacer mi propio negocio, vender algo y, pues, no sé, se me ocurrió que tal vez pudiera vender accesorios en las redes sociales, o sea, hacer algo por mí misma, algo que a mí me va a gustar y, pues, me voy a pasar ahí el tiempo. ¿Cómo la ves? Mira, mi amor, tú eres una de las pocas mujeres que no les hace falta nada. Dale gracias a Dios que te casaste con un vato que tiene para darte todo lo que has soñado. No ocupas trabajar. Deberías estar feliz y contenta. Dedícate a la casa. Dedícate a cuidar a los niños. Mira, ahora que los niños van a la escuela, pues, deberías, no sé, de limpiar más, hombre, o ver novelas. ¿Para qué vender cochineditos, no? Pues, sí, pero, pues, es que me gustaría sentirme realizada, hacer algo con mi vida, algo que a mí me gusta. No, no, no creo. Neri, pues, es que no soy feliz, pues, yo quisiera hacer algo por mi vida, algo para mí. ¿Cómo que no eres feliz? ¿Cómo que no eres feliz? ¿Cómo que estás contenta? Pues, es que quiero ser... ¿Por qué malagradecida eres? Conténtate con ser ama de casa. Conténtate con estar aquí. No vas a vender nada. Vas a perder demasiado tiempo ahí en las redes sociales. ¿Cuánto crees que vas a poder ganar por esto? ¿Cuánto? ¿Cinco, diez dólares? No, mi amor. No. Mejor, este, si realmente quieres hacer algo, pues, no sé, ayúdame con los caballos hasta te pago. Pero eso no. Para mí, eso es una pérdida de tiempo. No. Mi respuesta es no. Sorry. No, no, no y no. Olvídate de eso. Hombre machista, pues, como quiera los voy a vender a escondidas. Amigos, aunque sea difícil de creer, en nuestra actualidad hay hombres que aún piensan así. Que la mujer solamente debe de estar encerrada en casa y que su labor y su trabajo es limpiar la casa y cuidar chiquillos. Y, para ser honestos, un día, exactamente eso yo creí. Que solamente Mayrita necesitaba limpiar casa y estar con los niños para ser una mujer feliz. Pero, Mayrita, abriendo el corazón, ¿qué pasó un día? No, pues, cuidar mi casa, mis hijos, mi esposo, tenerles limpio, hacerles de comer, pues, era una gran bendición. Pero, muy dentro de mí, yo sentía un vacío. Sentía que yo podía dar más o hacer algo de mi vida, se podría decir. Yo sentí en mi corazón que yo podía dar más. Y, pues, muchas gracias por darme la oportunidad. Gracias a ti. Yo era una muchacha muy tímida. Siempre, pues, así, como una sombra apagada. Y yo, en verdad, yo ni sabía que podía actuar. Entonces, para mí esto ha sido una gran bendición. Imagínense, ella me acompaña actuando. Y yo sé que a ustedes les gusta más la Mayrita que ni el Charrito. Ella es quien edita los videos. Y estoy tan agradecido, Mayrita. Y al contrario, ¿verdad? Perdóname por no ver eso antes en ti. Querido amigo, me gustaría animarte para que apoyes a tu esposa para que ella se realice en algo que ella disfrute hacer. Muchas veces ni siquiera se trata del dinero. Se trata de que tu pareja, tu esposa, tu mujer se sienta realizada. Yo no sé cuál sea el sueño que tiene tu esposa para hacer en su vida. Pero sería bueno, mi amigo, que tú supieras cuál es ese sueño y la pudieras apoyar. Amigos, la realidad es que estar siempre en casa, limpiando, lavando, cambiando pañales, ¿verdad? Puede ser un trabajo frustrante, cansado. Y si usted no deja que su esposa se realice en lo que a ella le gusta hacer, en un trabajo, en una manualidad, en un negocio, la realidad es que vas a tener a una mujer frustrada. Apóyala, porque una mujer no sirve para estar encerrada en casa. Una mujer en realidad tiene el mismo valor que un hombre y debemos de trabajar en equipo y debemos de apoyarnos mutuamente. I love you, Mary. Yo también. ¿Alguna otra cosa que quieras hacer aparte de actuar? ¿Quieres vender aretes? Lo que sea, yo te apoyo, Mary. O busca. No. No. No.